El robot no puede cortar el césped. Es el año 2055. Me llamo Máximo y tengo 13 años. Mi mejor amigo es mi robot Bud. Muchas familias tienen robots ahora para cuidar a los niños. Bud nos cuida a mi hermana Maya y yo cuando mis padres no están en casa. Los robots cuiden a los niños muy bien porque son estrictos, pero justos. Cuando mi hermana y yo estamos en la escuela, Bud tiene mucho que hacer. Él saca la basura, quita el polvo, parre el piso, pasa la aspiradora y cocina la cena. Es mi responsabilidad cortar el césped y mi hermana tiene que poner la mesa. No nos gustan las responsabilidades. Entonces, reprogramamos a Bud. Ahora, él corta el césped y pone la mesa también. Nuestros padres no saben que Bud hace nuestros quehaceres. Ellos piensan que yo corto el césped y Maya pone la mesa. ¡Es fantástico! Un día, después de clases, veo que Bud tiene problemas. ¡No es normal! ¿Qué pasa? Le pregunto a Bud. En su voz robótica, él responde. Yo quité el polvo y corté el césped hoy. Hay polvo y césped en mi placa de circuito. ¡Achú! ¡Bud tiene un espasmo y se cae por el piso! ¡Ay, no! Maya y yo buscamos soluciones por YouTube. Miramos un video que dice que el césped es tóxico para los robots. ¡Ay, no! Ahora, yo comprendo por qué es mi responsabilidad cortar el césped. Porque Bud no puede cortar el césped. Mi robot tiene muchos problemas y es mi culpa. Miramos otro video de YouTube y buscamos soluciones. Seguimos las instrucciones para abrir la placa de circuito. Quitamos el polvo y el césped. Y pasamos una aspiradora muy pequeña por los circuitos de Bud. Después, reprogramamos a Bud para no cortar el césped. En unos minutos, Bud está normal. Gracias, humano. Él dice en su voz robótica. Son las cinco. A las cinco, yo tengo que cocinar la cena. Bud va a la cocina. Uf, yo digo a Maya. ¡Qué bueno que Bud está bien! Sí, dice ella. Pero ahora, yo tengo que poner la mesa y tú tienes que cortar el césped. No me importa, yo digo. ¡Salvamos nuestro robot! ¡El fin! Amén. ¡Vamos nuestro robot! Gracias.